Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran, amigas y amigos seguidores del canal Convocatorias México? Sean bienvenidas y bienvenidos a un video más de este canal. ¿Qué creen que les traigo? Les traigo información, bueno, obviamente como siempre muy importante, pero les traigo unos tips y recomendaciones para realizar la cédula de solicitud de incorporación en línea para poder obtener las becas Benito Juárez para tu hija e hijo, así que presta mucha atención. ¿Quieres solicitar la beca Benito Juárez nivel básica, media superior o superior? Actualmente la Coordinación Nacional de Becas habilita una nueva herramienta digital para realizar el rellenado de la cédula de solicitud de incorporación en línea, pero antes de realizar la petición es importante que sepas qué hacer y no hacer para poder tener un registro exitoso. Así que aquí les diré, les daré a conocer algunos tips y recomendaciones. Son cinco tips para llenar la cédula de solicitud de incorporación en línea. Tome en cuenta lo siguiente, miren, antes de iniciar con su postulación. Hay que llenar la cédula de solicitud de incorporación en línea y la cédula única, si es el caso, desde una computadora, que es lo más recomendable. Contar con un correo electrónico y si no cuentas con uno, hay que crearlo antes de iniciar. Hay que contestar todos los campos del formulario con mayúsculas y sin acentos. Registra correctamente tus datos y antes de continuar, revisa que todo esté bien. Antes de aceptar los términos y condiciones, en el paso número seis, corrobora que tu información sea correcta y que esté completa. Al momento de finalizar el sistema, les arrojará un folio y es necesario que lo anotes y guardes el acuse que posteriormente consultes su estatus dentro de la beca Benito Juárez. Por si llegaras a perder o a no guardar o extraviar, no hayas apuntado el número de folio, ya te tengo un video donde te comparto cómo poder recuperarlo, ¿verdad? Ahora, recomendaciones para realizar la cédula de solicitud de incorporación en línea. Es necesario que cumplas con estos requerimientos para no tener algún problema con el llenado de la cédula. Realiza la cédula de solicitud de incorporación desde una computadora. Hay que tener una conexión de internet estable, o sea, que esté bien, porque en ocasiones, pues, el internet es un poco lento y eso podría fluir un poquito. Hay que utilizar como preferencia los navegadores de Google Chrome o Edge. Tener todos los documentos a la mano, no dejar pasar mucho tiempo para contestar el formulario, puesto que el sistema te podrá sacar o se podrá cerrar. Así que, al estar llenando, contestando estas preguntas, hay que ser lo más rápido que se pueda. Recuerden que solo se puede llenar la cédula de solicitud de incorporación una vez durante el ciclo escolar. Si realizas una nueva solicitud antes o después de los periodos indicados, no se tomarán en cuenta. Así que, amigas y amigos, de esta manera concluyo este video. Son tips muy importantes que deben de tomar muy en cuenta porque ha habido algunos errores en cuanto a esto, o han perdido su folio, o no les deja avanzar. O sea, son muchos los detalles todavía, pero que estamos ya checando para poderles brindar información conclusa. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video de Convocatorias México. Hasta pronto.